Después de una breve pausa comercial, regresamos a Chica al Día. Carlos Alvarado, ministro usurpador del Poder Popular para la Salud, aseguró en Televisión Nacional que entrará ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Pero dejó un interrogante, Willy, para que ustedes contesten, según Maduro y sus secuaces, qué bueno que no hacía falta la ayuda humanitaria, pero entonces, ¿por qué ahora sí que ruenen las imágenes? Nosotros planificamos con China y con Rusia traer un promedio de 99 contenedores, más o menos de manera mensual. Esto equivale a un total de... por aquí tengo las toneladas. ¿99 contenedores mensuales por cuánto tiempo? Mensuales, mensuales durante todo el año. Durante todo el año. Eso nos habla de cantidades de medicamentos suficientes para abastecer al Sistema Público Nacional de Salud, siempre y cuando podamos traerlo de manera, digamos, oportuna. ¿Qué hemos hecho con Rusia y con China? Que ellos están, con el convenio internacional, trayéndolos por vía aérea, por avión, que es mucho más rápido y mucho más fácil y con mucho menos bloqueo. Incluso cuando vienen por barco, otra manera indirecta de bloquearnos, es que se paran en diferentes puertos y los retienen, los retienen, los retienen. Entonces, lo que tenía que llegar, sí, lo que tenía que llegar en marzo, por ejemplo, no llega sino en abril o en mayo y eso demora la llegada de medicamentos. Y eso obviamente tiene su... Ajá. Durante 20 años, entonces, entre los 20 años anteriores, desde que está Hugo Chávez y ahora Maduro, ¿quién los bloqueaba a ellos? Bueno, como siempre, se inventan una película digna de Hollywood. Inventando historias. Es una película de ciencia ficción donde tratan de poner caras culpables donde no hay. Pero, ¿cuántas toneladas eran entonces los 99 contenedores? Porque ni él pudo sacar la cuenta. No, y eso que tenía un papelito. No, pero eso no estaba escrito ahí, me imagino. Exactamente, no estaba en el libreto. Mira, Freddy Bernal, protector usurpador del Estado Tacheyra, declaró frente a los pocos medios de comunicación convocados para mentirle una vez más al pueblo venezolano. Desde Colombia se prepara una incursión para militar hacia la estabilidad y la paz de Venezuela. Desde Colombia se están contratando a jovencitos colombianos y venezolanos a 1.500 dólares para un curso de apenas cinco semanas en campamentos en Norte Santander, curso que le están dando sobre el manejo de armas cortas, armas largas, explosivos y lucha urbana para una acción criminal sobre Venezuela. Lo hemos advertido y nuestra fuerza hermana sanal bolivariana está preparada para responder ante cualquier ataque por nuestra frontera colombiana. ¿Y cuánto le pagan a los colectivos que están regados en la calle? ¿Cuánto le pagan a los que salen a amedrentar al pueblo? Exacto, entonces adriestar y entrenar a estos jovencitos en Colombia no es un delito, pero sí darle un fusil a gente que no está preparada y entrenada en Venezuela es algo que sí se puede hacer. Además que los paramilitares están en Venezuela porque ellos mismos les permitieron las entradas a estos delincuentes. Entonces es que me encanta porque tienen una habilidad para siempre darle la vuelta a todo lo que está sucediendo y el pueblo lo único que pide es agua, electricidad y medicina. Contra eso no se puede. El dictador Nicolás Maduro Moro destituye a Luis Mota Domínguez del cargo que usurpaba y designa a Igor Gaviria León para que presuntamente tome posesión de algunos bienes que posiblemente hagan falta para la revolución. He tomado la decisión de hacer algunos cambios necesarios para fortalecer y para abordar, asumir y desarrollar este plan de esta nueva etapa. Quiero agradecerle al compañero mayor general Mota Domínguez. Le he tocado cuatro años de guerra incesante al frente del Ministerio Eléctrico y de Corvoelé. Cuatro años de guerra. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución y he decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, ingeniero eléctrico, quien ha tenido responsabilidades diversas. Ha sido ingeniero eléctrico egresado a la Universidad Central de Venezuela en 1983. Fue presidente de la antigua Edelka. Entonces el que se estaba comiéndole hervido en estos días en el video que pasamos, el Mota Domínguez, ¿no estaba apto para esto que fue destituido? No, 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 no. Aunque si te pones a pensar, están diciendo entonces que sí hizo su trabajo mal, porque si lo están sacando es porque no lo hizo bien. Entonces no fue una iguana. Ni un señor que seguindo y le cayó a tiros. Ni un dron, ni un francotirador estadounidense, como vimos una imagen también el día de ayer donde apuntaban los supuestos dos disparos que hizo. Pero bueno, el caso es que ciudadanos cansados de la mordaza en la información responden a la entrevista que le hiciera un periodista. Sin embargo, al conocer que la transmisión era en vivo, le pidió encarecidamente al dictador que se vaya del país. Hay que ver a esta señora. Gracias, Vivoplay, por este año. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Tú estás en vivo? Ah, bueno, entonces déjame decirle, señor Maduro, que tenga un poquito de dignidad y vete pa' la mierda. No te quiere nadie. Tenemos hambre, no hay agua, ahora se va la luz, los electrodomésticos se están dañando, los niños con cárcel se están muriendo, la gente en los hospitales, ten prudencia, termínate de largar pa' la mierda. No tengo más nada que decirle, que tenga prudencia, que se quiera un poquito y que se vayan del país, que se vayan. No tengo más nada que decirle, pero lo dijo todo. Lo dijo todo. Le dijeron en vivo y esa mujer, mira, pero sabe televisión, soltó todo. Ella aprovechó y al principio estaba como bien bajita y suavecita a ver si podía decir algo. Lo soltó y cuando se dio cuenta que estaba en vivo dijo, aquí voy, hasta el fondo. Me encanta que me le dijo, la rata es. Animal rastrero. Ay, Dios mío, para los que aún se hacen la pregunta, ¿necesitamos la ayuda humanitaria? Pues sí, los usurpadores, los lacayos y los esbirros lo niegan, pero los sabios y los que buscan un mejor futuro para el país la aclaman. Vuelvo a negar que en Venezuela hay una situación humanitaria. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. No es verdad, no es verdad. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. de verdad pareciera que ellos no salen como de las cuatro paredes de Miraflores donde tienen, por supuesto, todas las condiciones y los lujos que el pueblo no se puede dar. Bueno, y las mansiones en las que deben vivir en Caracas, que más de una debe ser expropiada, por cierto, o comprada bajo presión. Por supuesto que Winston no va a necesitar, por ejemplo, la ayuda humanitaria de un Roberto Mesutti, aunque no sabemos, porque como se estaba robando el cable en estos días, capaz. Exactamente. O en estos días también se estaba bañando ahí en la playita de lo más sabroso en los Juanes. Hay que ver de quién era la lancha. Si era de él o también es robada y expropiada. Y está gordo, está gordo. Y mientras este pasado domingo usted estaba a oscuras en casa, posiblemente huyéndole a la miseria o esquivando a la delincuencia, la anarquía del chavismo debate unas horas frente a la piedra del dominio, un buen trago, perdón, a la piedra del dominio y un buen trago y carnita asada. ¿Esto es justo? A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Fíjate tú las caras de emoción, de alegría. En una super piscina, jugando dominio, comiendo parrillita. Sí, fíjate tú, ¿no? Con piscinita, con luz de fondo. Qué increíble, ¿no? Esta cansa me imagino que tendría planta. Y una planta muy poderosa, porque ni siquiera las luces de la piscina fallaron. Así cualquiera vive sabroso en Venezuela. Claro, y bien rojo, rojito como sus camisas. Esto es, fíjate, una reunión entre, no sé, entre voceros del gobierno, ¿no? Entonces ellos vamos a jugar a la cochina. Exactamente. Sey, doble sey. Hacemos una pausa y ya venimos con más.